Yo renuncio principalmente a mis amigos, me quedo muchos bienes sin salir, no por culpa, porque es mi pasión, pero por mi deporte que es el padel. El éxito se puede subir a la cabeza y he conseguido aprender a manejar mi cabeza para que no se me suba, principalmente por el Campeonato del Mundo en México que fue en noviembre de 2015. En esa situación yo lo que sentí fue emoción, orgullo, estar en una pista en el que estén los cuatro mejores del mundo es muy complicado de llevar, sobre todo de presión y por mi parte mucha mucha emoción. Me ha encantado el fútbol pero me di cuenta que mi deporte era el padel y que para el fútbol no valía. Yo empecé a despuntar hace unos tres años y a raíz de ahí empecé a darme cuenta que esto ya era más que un hobby, que era prácticamente un trabajo y que era mi pasión. Este año vamos a dedicarle más horas, voy a estar unas dos horas y media todos los días, menos un día que voy a aprovechar para estudiar, porque entro ya en cuarto de la ESO y es complicado compaginarlo. El padel es un deporte en el que se necesita mucha cabeza porque es muy táctico, es mi mayor problema a la hora de jugar. Mi sueño es llegar a ser número uno en el World Padel Tour, es muy complicado pero vamos a trabajar para ello. Mi objetivo a corto plazo es mejorar todos los días y quizás a medio o largo plazo es volver a ser campeón del mundo, campeón de España o campeón de Andalucía. Es uno de mis mayores retos ahora. Para eso entrenamos todas las horas que entrenamos y yo creo que podemos ser ambiciosos.